15 de julio del 2020. Nuestro frente de ataque estaba listo y preparado para protagonizar una de las más grandes hazañas radiofónicas. Esta voz es una de las más privilegiadas de la radio y llegaba para hacer estallar el cuadrante. Talento, personalidad, estilo, carisma, ocurrente, y con una voz única. Gabriel Roa. Todas las mañanas llevándote las mejores sorpresas. Las mejores entrevistas. Los mejores premios. El Roa Show con Gabriel Roa. Hoy cumple un año al aire. Un año al aire. Este escuadrón altamente letal llegaba con su carisma para hacer estallar el cuadrante. Con un estilo muy peculiar, una belleza, sensualidad y personalidad incomparable. Laura G. Una voz llena de energía, Javier el Conejo. Extrovertida, auténtica y atrevida. Rosa Concha, en cabina con Laura G. Formaban el primer escuadrón al mando del micrófono. Durante estos doscientos programas han demostrado de lo que están hechos. Llevándote a través de las ondas sonoras lo mejor del entretenimiento. Invitados de lujo y por si fuera poco, los mejores premios. Hoy cumplimos un año al aire. Un año acompañándote día a día. Un año disfrutando junto a millones de radioescuchas. Dándole solo lo mejor de la mejor. Aquí no más. Estamos de aniversario y queremos festejarlo con todos ustedes.